Música San Pedro conmigo la lluvia y se va, San Pedro se fue de vuelta, que queremos que se va. Y ahora se llora muy grita, que se pregunten a la lluvia y se va, San Pedro se fue de vuelta, que queremos que se va. San Pedro se fue de vuelta, que queremos que se va, San Pedro se fue de vuelta, que queremos que se va. San Pedro se fue de vuelta, que queremos que se va, San Pedro se fue de vuelta, que queremos que se va. ¡Gracias! 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 ¡Arriba, mozo! ¡Los callos de moza! ¡Los callos! ¡Los callos de lujero! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Viva San Pedro! ¡Viva! ¡Viva San Pedro! ¡Viva! ¡Viva San Pedro! ¡Viva! ¡Viva!